Bueno, pues a raíz del vídeo de ayer se me ocurrió hablar de... Empecé a hablar de negocios, de colmados, ultramarinos, pequeñas tiendas, el que tiene una carnecería, un puestecito. Toda esta gente, uno, trabaja uno. Y bueno, igual si te ayuda un hijo... Antes porque se tenían ocho hijos en España, me acuerdo de la época de mi padre, los agricultores, que eran grandes familias en España, la gente pobre, clase baja, pues sembraba el campo, el que tenía fincas, o el que tenía posibilidad, o el que le cedían alguna para sembrar. Y el que tenía ya ganado, se consideraba rico. Se quejan mucho, sobre todo en Andalucía, que vienen los inmigrantes ilegales y que les pagan una miseria y que les tienen unos barracones para coger fresas en Almería, Murcia o donde sea. Y esto lo sacan en televisión, el programa de no sé qué, de Antena 3. Entonces, ¡oh, cómo! ¡Mira qué condiciones infrahumanas! Venid a Castilla y León y es que no tenemos ni para pagar un sueldo indigno e indecente por debajo del salario mínimo interprofesional a un inmigrante ilegal. Es que no tenemos. No tenemos. O sea, un agricultor en Castilla y León, en León, no se puede permitir contratar a nadie ni pagarle un salario ni de 300 euros, ni de 300 euros al mes. ¿Cómo vamos a pagar si no lo ganamos nosotros en el campo? Si te va a pagar el kilo de patatas a 15 céntimos de euro. ¿Cómo? Si es que no te llega ni para cubrir los costes del gasóleo, del gasóleo del tractor. Y menos para los productos químicos, los nitritos, los nitratos, los abonos, los sulfatos, o los pesticidas, los plagues. Es que no te llega. O sea, una persona. En Castilla y León, en el campo, trabaja una persona. El señor, el hombre de la familia. Bueno, a veces viene la mujer y le ayuda. Y se ha tirado de los hijos. ¿Por qué se tiraba de los hijos? Pues porque los hijos no los tenías que pagar ni dar de alta a la seguridad social como autónomos. Porque si no, hubiese sido inviable. Porque el señor del campo que está trabajando de 7 de la mañana hasta 11 de la noche en el campo, sí, 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 no, y se quejan los de la hostelería, los camareros pobres, sacrificados, que no sé de cuántas horas están semanales, sino en el campo, en Castilla y León, en León, el agricultor trabaja desde que empieza a aclarear el alma hasta que anochece en verano. Y le dan las 11 de la noche y está en la granja. Que yo he ido de niño, porque un amigo mío, su padre era agricultor, y el hijo, los hijos, todos los hijos, estaban ayudando al padre para poder comer y sacar la casa adelante. Y no tenían calefacción, ¿eh? Que viene Borrell y dicen, ¡ay, bajad la calefacción! Que no tenían calefacción. Que quemaban un tronco de leña en la chimenea. Esta es la calefacción, y sigue siendo la calefacción, que tienen el 90% de las casas en el campo, señores, que vivís en otro mundo. Y claro, si no tienes para calefacción, y te pagan una mierda por tus productos, que luego en la ciudad alguien gana el intermediario, o el que los vende, o la cadena de distribución, o no sé qué, porque las patatas no te las venden a 25 céntimos en el supermercado, y la leche no te la venden al precio de mierda, que se la pagan al ganadero. De hecho, aquí en el campo los agricultores, muchos años tiraron la cosecha de patatas en el suelo. O la dieron la vuelta y la volvieron a enterrar porque les costaba más el gasoil que iba a emplear el tractor en pasar las gradas para sacar las patatas de la tierra que lo que le iban a pagar por ellas. Que además los almacenistas se aprovechan y dicen, bueno, si las quieres a 15 céntimos, las vendes y si no se te apudren y no ganas nada. ¿Qué ha pasado? Que se han dejado sembrar patatas en el campo y si las siembran son para comer, para consumo propio. ¿Qué ha pasado? Pues que como no te pagaban el grano, el trigo, traerlo de Ucrania, porque aquí ya, claro, en Ucrania estará más barato la mano de obra. ¿Qué pasa en Praga? Pues que le ganaban 300 euros al mes. ¿Qué pasa en España? Que ha subido el gobierno a mil. Claro, es el mismo trabajo el que hace el agricultor ucraniano que el que hace el agricultor de León. Pero si en León le exiges un salario mínimo interprofesional, de mil euros a cualquiera que contrate, y allí son por 300, son tres veces menos, menos de tres veces menos, para pagar. Luego todavía se quejan, hay que traer el trigo de Ucrania y ha subido el precio. ¿Por qué? Porque tenemos toda Castilla, toda Castilla no sembrada. ¿Por qué no la tenemos sembrada? Porque no pagan el grano. ¿Y por qué tenían ocho hijos? Pues porque eran mano de obra barata. Porque no se pueden permitir a contratar a un inmigrante ilegal siquiera y tenerlo en un barracón. Y entonces tenían hijos y los hijos trabajaban y ayudaban en casa. Porque era para comer. Pero bueno, como Elisa Benis, Susana Gris, la Julia Otero y toda esta gente de Altarcún y a la nueva realeza, no tienen ni puñetera idea de cómo es la vida en España, aunque salgan luego pregonando en todos los programas tertulianas, pues hablan sin saber. Sin saber que la mayoría, más de la mitad de los españoles, no ingresa 500 euros al mes. Y que esa gente no puede irse al bar, a Gasto Liria, y no puede tomarse un café porque le cobra una barbaridad lo que vale un precio de un café en un bar. Aunque valga 1,10 o 1,20. Que casi ningún bar ya te lo cobra 1,20. Pero es que eso es un derroche, un lujo para alguien que no ingresa 500 euros al mes. Pero claro, como hay gente que... ¡Uy, Susana Gris, la deberán pagar miles de euros! A la otra ganará miles de euros, pues no notan que te suban a uno... Pero claro, la gente, la mayoría de la gente es pobre. La mayoría de la gente no puede ir a un bar. Y la mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de tomarse un café fuera de casa. Ningún día a la semana. Y si tenemos que pagar, si tuviéramos que pagar autónomos al hijo que tenemos en el bar trabajando, ayudando en casa, porque no está declarado, dado de alta la seguridad social, pues cerraríamos el negocio. Porque no podemos asumir ni pagar tantos impuestos porque la carga fiscal en España es sangrante. Sangrante para que vivan bien los ricos, los ministros, no los ricos que hacen dinero, como el de Zara, que luego le critican porque ha puesto una empresa y hay que sangrar a los ricos, como dice Podemos. No. Los ricos, nuevos ricos, como Irene Montero, que viven en el chalé de Galapagar. Esa señora, cajera de supermercado, que se metió a ministra sin tener ni idea de nada. Y claro, para pagar los impuestos y los sueldos a esos, sangran al pobre agricultor o al pobre camarero que tiene un pequeño bar en un pueblo y que apenas llega a fin de mes. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.